Muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Me siento bastante honrado y agradecido porque cuento con la presencia este viernes de una gran amiga, la doctora Gianna Ramos, quien es médico cirujana plástica, reconstructiva y estética. La doctora Ramos en la tarde de hoy va a tratar un tema bastante interesante, poco tratado, poco conocido, pero muy útil para todas las personas que pudieran estar atravesando una situación difícil y que pudieran requerir ayuda y que muchas veces no saben donde quieren acudir. La doctora Ramos nos va a acompañar para tratar en el día de hoy implantes mamarios, pero no en la parte estética como todos pensamos, sino que vamos a hablar de implante mamario en mujeres que tienen cáncer de seno, cáncer de mama y las mismas quieren recuperar esa parte femenina, esa parte de lo que es la parte visual para sentirse mucho mejor como mujer. Doctora Ramos, muchas gracias por acompañarme, es un placer que esté con nosotros en 360 grados. Ay, gracias, el placer es mío. Siempre va a ser un placer para mí estar en este programa y más en compañía de un gran amigo como eres tú, Héctor. Doctora Ramos, para iniciar en materia, la pregunta es, ¿qué tan frecuente es en República Dominicana y en otras partes del mundo que se solicite este tipo de asistencia? Que aquellas mujeres que tienen cáncer de mama y se les hace la extirpación del seno, ¿qué tan frecuente es que busquen ayuda para la colocación de los implantes o una reconstrucción mamaria? Realmente, Héctor, es todavía en el país muy difícil y poco frecuente que nos busquen la parte de la reconstrucción, porque el paciente siempre le llega al oncólogo, le llega al cirujano general o cirujano oncólogo o al oncólogo clínico y son ellos quienes deben referirnos al paciente para fines de reconstrucción de la mama. Pero no es tan frecuente como debiera ser. En otros países ya más desarrollados, todos los pacientes se mandan a reconstrucción, se mandan a evaluar por el cirujano plástico y lo ven integral. El tratamiento de la oncoplastia está integrado al de la mastectomía. Algo que discutíamos tras cámara es que no es un servicio habitual, porque no hay muchos médicos que se dedican en este momento a ese tipo de procedimiento. ¿Qué tan cierto es esto, doctora Ramos? Bueno, sí, realmente no todos los cirujanos plásticos hacemos la parte de reconstrucción, y de reconstrucción mamaria también es otro campo aparte. Pero creo que si ya se le empieza a dar cabida, desde el gobierno central inclusive, y desde el punto de vista global, que el oncólogo lo integre dentro de su protocolo, siempre vamos a tener profesionales en esta área dispuestos a ayudar. Perfecto, doctora Ramos. Del punto de vista del pensar de las personas dirían, pero si ya tengo cáncer, ¿por qué caramba quiero ahora hacerme, y que colocarme los senos de nuevo, que se vean bonitos, que estén bien? ¿Qué tipo de ventaja le ofrece eso a las personas? Y muchas personas simplemente dirán, si quedó viva, que le dé gracias a Dios. ¿Qué tipo de comentario usted le haría a esas personas que tienen ese tipo de creencias? Excelente tu pregunta, Héctor. No por algo, en los países desarrollados, desde el 1988, o sea, a finales de los 80, se ha considerado la reconstrucción mamaria integrada al tratamiento del cáncer. ¿Por qué tú crees que es? Porque el punto de vista psicológico de la paciente juega un rol importante, y el verse amputadas las deprime. Dios no quiera que tengamos que pasarlo en carne propia, pero es muy, muy desagradable, es un pronóstico catastrófico, y cada día se ve más en pacientes muy jóvenes. Y verse amputadas no es nada agradable, porque les quita su autoestima como mujer. Antes, que se veía este tipo de patologías de cáncer de mama en mujeres de más de 60 años, puede ser que no estuviese tan indicada la parte de reconstrucción. Pero cuando te llega una paciente, como me llegan a mí con tanta frecuencia, con 21 años, 27 años, claro que el tema tiene muchísimo más valor y peso, y hay que tratarlo. Perfecto. Señores, a manera de introducción, si ustedes se fijan, siempre hacemos un comentario. Dado la seriedad del tema, hoy hemos querido entrar de lleno con el contenido de nuestro programa. El programa del día de hoy, Implantes Mamarios en Mujeres que Han Tenido Recepción del Seno por haber padecido cáncer de mama. Contamos con la presencia de la doctora Gianna Ramos, cirujana plástica, reconstructiva y estética. Vamos a ir a nuestra primera pausa y queremos pedirle que por favor se queden con nosotros para desarrollar el tema y ver las preguntas que el público ha hecho a través de las redes sociales. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, en compañía con una amiga, una hermana, la doctora Gianna Ramos, cirujana plástica, reconstructiva y estética. La doctora Ramos, estamos tratando un tema bastante interesante que es la reconstrucción mamaria posterior a lo que es la recepción de una mama, o sea la extirpación de un seno después de la persona haber padecido un cáncer de mama. Doctora Ramos, vamos a colocar en pantalla unas imágenes que usted nos hizo llegar a través del internet para que las personas lo vayan observando y usted por favor vaya describiendo cuál es el proceso, qué es lo que ha ocurrido y posteriormente, para que vean aquí en pantalla, en la mesa, tenemos unas imágenes. Doctora Ramos, ¿qué es eso? Discúlpenos usted. Bueno, realmente no fue mi primera diapositiva, pero ahí estamos mostrando un tipo de reconstrucción mamaria porque las reconstrucciones mamarias son varias. Pueden ser inmediatas en el mismo momento de la mastectomía o tardías. El colgajo TRAM no es más que un colgajo que se hace con el músculo abdominal, con el recto abdominal y es para las reconstrucciones de mamas tardías. O sea, eso que usted dijo es una imagen de una persona que le van a cortar parte de la piel del abdomen, ¿esa persona se le puede hacer un abdomen de inmediato si está muy gordita para después hacerle eso? Sí. Esa es una de las ventajas. A ellos les gusta esta técnica porque quedan con una abdominoplastía hecha en el mismo instante en que se reconstruye su seno. Ok. Se toma la piel entonces del abdomen que se retiró y el músculo y posteriormente entonces se hace la reconstrucción mamaria. ¿Se utiliza prótesis en ese caso? En ese caso no se utiliza prótesis. Cuando hacemos otro tipo de colgajos con el dorsal ancho, con el músculo dorsal ancho, necesitamos poner una prótesis pequeña porque el músculo dorsal ancho no tiene mucho volumen. Pero el músculo recto abdominal es un músculo con mucho volumen y no necesitamos prótesis. Perfecto. Vamos a pedirle por favor al máster que coloque las imágenes de las jóvenes, por favor, que la doctora Ramos nos envió a través de las redes sociales. Aquellas personas que son un poquitito sensibles, vamos a ver unas cuantas imágenes, ahí tenemos una imagen de una persona que tuvo una recepción de la mama derecha, aparentemente de la doctora Ramos. Esto fue un colgado tram, exactamente. Fijen el abdomen de la paciente en el antes y en el después, como ya se le ve muy definido, aun cuando no sea un procedimiento estético, pero queda bastante estético. Y ya tiene volumen en su mama derecha, con el colgajo que le colocamos. No se ve un poquitito dispar, porque ahora tenemos la mama derecha como muy paradita y de izquierda, que está un poquitito caída. Eso se corrige también bien. Ese es el segundo tiempo. Estos son procedimientos que llevan varios tiempos, por eso quizás no es tan accesible. Yo necesito de verdad que haya más conciencia y más ayuda, porque muchas personas quieren reconstruirse, pero no se les permite por el alto costo. Porque es que lleva muchos procedimientos, no es uno solo. El que vimos, se hizo en un solo procedimiento, cinco horas aproximadamente. Ya después de seis meses, se le simetriza a la mama contraria y se le hace el complejo areola pezón. Perfecto. O sea, a las personas que nos están viendo, a esa persona se le hizo una abdominoplastia, se le tiró esa piel, todo lo del abdomen, se le hizo el seno con este, y seis meses después entonces se le corrige el otro seno para colocarlo en igual tamaño y volumen. Para simetrizarlo. Para simetrizarlo, que hay que estén del mismo tamaño. Que se vean parecidos. Y el complejo areola pezón es un tercer procedimiento. Tenemos otra imagen. Otra imagen con el mismo proceso, el TRAM, yo lo uso mucho. Porque no necesitan comprar prótesis mamaria, que es un costo. Y además, o sea, no hay ningún tipo de material aloplástico, no hay un cuerpo extraño en la paciente. Y además quedan con su abdominoplastia hecha. O sea que cuando tienen, son candidatas, yo prefiero ese tipo de colgajos. ¿Pueden pasar la otra? Por favor. Esta también es flaquita, tú decías las gorditas, no, las flacas también. Si han tenido hijos y tienen flacidez abdominal, pues yo uso el colgajo abdominal. Ok, perfecto. Todavía me falta la simetrización y me falta el complejo areola pezón. ¿Tenemos alguna otra imagen, doctor? Perfecto. Eso que está ahí, doctor. Expansores, tisulares, yo traje para mostrar también en vivo. Pueden pasar la otra diapositiva y más adelante les muestro. Esta paciente fue bilateral, le hicimos expansor del lado derecho y prótesis inmediata del lado izquierdo. ¿Por qué hicimos esto? Porque en el lado derecho tenía un cáncer, pero en el lado izquierdo, una muchacha muy joven de menos de 30 años, le hicimos más tectomía profiláctica y le pusimos su prótesis. Ven que el lado derecho todavía está con poco llenado porque el expansor se llena paulatinamente. Ahora yo te explico. Perfecto. Vamos a poner aquí, vamos a regresar, por favor, porque la doctora Ramos tiene aquí sobre la mesa unas imágenes de unos expansores. Doctora Ramos, por favor, si usted le puede mostrar. Estos son los expansores. ¿Cuándo utilizamos un expansor, doctora? Cuando la paciente necesita darse radioterapia. En el tratamiento del cáncer de mama hay quimioterapia, hay radioterapia, hay cirugía. Hay reconstrucción de mama. Es todo un arsenal de especialistas involucrados y de procedimientos. Es un proceso largo, a veces se toma hasta dos años en todo el terminal, pero la expectativa de vida en este tiempo es muy buena y realmente no tenemos por qué pensar en algo catastrófico nunca más. El cáncer de mama se tiene que ver con mucho optimismo y hacer lo que hay que hacer. Esto es una vejiguita, uno lo coloca detrás del músculo pectoral y esta válvula remota se queda a subcutánea, pero que nosotros podamos captar fácil, palparla fácil porque a través de la piel funcionamos esta válvula y la llenamos con solución salina. Al instante de la cirugía solo le llenamos un 20% para que no le haga presión a la piel y me pueda necrosar. Y no tenga dolor, exacto. Exacto, no haya dolor ni necrosis del colgajo. Ya después de 21 días comenzamos a llenar. Llenamos hasta que obtenga el volumen adecuado, generalmente dependiendo de la contextura física de la paciente, pero los que más usamos son de 300 cc, es este. Hay de 500 cc para personas con mama contralateral voluminosa. Este es otro, con una marvulita más pequeña, cuando el tórax de la paciente es más pequeño, más flaquitas. Una preguntita doctora, ¿estas prótesis o este expansor se coloca inmediatamente después de la cirugía? Después de la mastectomía entramos los cirujanos plásticos. Ahí mismo, pero saliendo. Lo digo porque aquí en el país observamos como muchos especialistas recomiendan que eso no se haga de esa manera, sino que la paciente se opere, se le quita el seno, espere unos cuantos meses, años en ocasiones, y que posteriormente piense en hacer cualquier tipo de procedimiento estético para reparar la simetría, como usted decía. Hay de todo. Si el cáncer está en estadio 1 o 2, se puede hacer inmediato y es muchísimo mejor. 1 o 2 es cuando se hace un diagnóstico temprano. Usted hace un diagnóstico temprano, usted puede colocarse esto de inmediato. Y es mucho mejor para el paciente, incluso menos morbilidad, o sea, menos índice de complicaciones, más fácil la técnica y más económico, porque lleva menos tiempo quirúrgico, menos pasos. Cuando está en estadio 3 o más, le hace 4 metálicos, no podemos reconstruir inmediatamente. Tiene que pasar todo el proceso oncológico, todas las quimios, todas las radios, y después las vemos a los 2 o 5 años para hablar de reconstrucción tardía. ¿Eso que tenemos allá a la izquierda, doctora Ramos? Estos son los implantes definitivos, porque este expansor solo se deja dentro del paciente no más de 2 años, hasta que termine el proceso de radiación y todo. Entonces se cambia por una prótesis que es igual a la usada para cirugía estética, para cirugía de la mama por estética. Estas son las prótesis definitivas. Perfecto. Veo que tiene 2. ¿Cuál sería la diferencia? Quise traer esto porque este material de poliuretano es el mejor material que tenemos actualmente en el mercado. Para evitar contractura capsular, que es muy frecuente en este tipo de pacientes reconstruidas por cáncer. La contractura capsular... Esas son las mujeres que cuando se ponen los senos después tienen ni que un dolor... Un dolor y se le pone duro el seno. Y se le pone duro el seno. Eso se llama contractura de la cápsula y estos implantes de poliuretano son los más indicados para prevenir ese tipo de contracturas. Perfecto. Vamos a pasar, por favor, a solicitarle al máster y a nuestro jefe de piso aquí que por favor nos coloquen dentro de las preguntas que nos han hecho. Vamos a iniciar con la primera parte, ya que en el segundo bloque solamente vamos a colocar las preguntas que ustedes tan gentilmente nos han enviado a través de las redes sociales. Doctora Ramos, nuestro público siempre hace preguntas. Vamos a colocar, por favor, Cristian, la primera pregunta para la doctora Ramos, por favor. Buenos días. Yo quisiera saber si todas las mujeres que se realizan una mastectomía son candidatas para una reconstrucción mamaria. Esa es mi razón de estar aquí. Que se sepa y se tome conciencia que la reconstrucción de mama debe estar integrada en el tratamiento del cáncer de mama. Tan sencillo como eso. Perfecto. Todas deberían evaluarse para una posible reconstrucción de mama. O sea que no solamente se chequee con el oncólogo, no solamente se chequee con el cirujano-oncólogo, sino que también tenga una opinión de un médico, como en este caso la doctora Ramos, que es especialista en reconstrucción mamaria posterior a mastectomía por cáncer. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Buenos días. Mi nombre es Benca Medina. Y yo quisiera saber, después de la reconstrucción de senos, qué tipo de cuidados y de rehabilitación yo debería tener. Gracias. Es una cirugía larga, es una cirugía que lleva sus cuidados, pero nada del otro mundo. Si se hace la mastectomía sin la reconstrucción, lleva el mismo tipo de cuidados. Lleva un drencito por unos días, unos drenes, para que no se acumule líquidos, sobre todo ni siquiera por la parte mía, sino por la disección axilar que hacen los oncólogos. Lleva cuidado de la herida. Yo la sigo de cerca durante seis meses, pero no tiene mayor tipo de cuidados que otro tipo de cirugía de otra índole. Excelente. Próxima pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Amparo. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se debe esperar para realizar una reconstrucción después de una operación por cáncer de mama? Como dije anteriormente, lo ideal es la reconstrucción mamaria inmediata. Sale el oncólogo, el cirugán oncólogo, entramos nosotros. Ponemos el expansor o ponemos la prótesis. Si van a darle radioterapia por el tipo, el estadiaje del tumor, se le tiene que poner expansor. Si no, podemos conservarle su complejo areola-pesón y ponerle una prótesis, siempre detrás del músculo. Perfecto. Señores, vamos a ir a la segunda pausa. En la segunda pausa, cuando regresemos, vamos simplemente a tener las preguntas que nos faltan, que son alrededor de 15 preguntas, para que la doctora Ramos, de esta manera magistral como hasta ahora, nos dé la respuesta de las mismas. Por favor, espérenos un momentito. Gracias. Gracias por permanecer con nosotros. Doctora Ramos, por cuestiones de tiempo, vamos a entrar inmediatamente con las preguntas que nuestro público nos ha enviado. Vamos a pedirle por favor a Cristian que pasemos a las preguntas de una vez, por favor. Mi pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de infección del implante y qué medidas debo de tomar después de la operación? Gracias. Doctora, el riesgo de infección. Bueno, las personas con cáncer tienen la desventaja que la quimioterapia, la radioterapia, van bajando la defensa. Eso se traduce en mayor riesgo de infección. Pero en la práctica, que gracias a Dios es buena, es amplia, mi práctica en este tipo de casos de pacientes de reconstrucción de mama por cáncer, realmente no es alta. Las infecciones no son un problema ni son una razón para no hacer la colocación de los implantes. Excelente. Próxima pregunta, por favor. Buenas. Yo quisiera saber si es posible reconstruir el pezón y la areola después de una mastectomía. Gracias. Sí, es posible y es el tercer paso de los procedimientos que llevamos a cabo. Se deja de último porque primero hay que ver la colocación del pezón de la mama sana para que el pezón de la mama reconstruida quede al mismo nivel. Excelente. Pero es una cirugía rápida y sencilla. Ok. Próxima pregunta, por favor. Mi nombre es Agnelli. Me gustaría saber si después de una reconstrucción de seno, por motivo de una enfermedad de cáncer, si no me afectaría una revisión para saber cómo va mi salud. Doctora Ramos, creo que es una de las preguntas más interesantes. Si tuve cáncer y me ponen ahora una prótesis, ¿eso no va a dificultar que si yo tengo algún problema posterior eso se pueda identificar? No, para nada. Realmente, mira, va detrás del músculo pectoral y además ya le han sacado todo el tejido mamario. Primero, primero se debe hacer la mastectomía, es sacar todo el tejido mamario y para el seguimiento se usa mucho la resonancia magnética y el PET scan. Ninguno de los dos tiene ningún, la prótesis no crea impedimento para el seguimiento en ese tipo de pacientes. O sea que es bastante segura. Vamos a pasar a la próxima pregunta, por favor. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo afecta psicológicamente a la paciente una reconstrucción mamaria luego de una mastectomía? Gracias. La afección es muy positiva, es un impacto positivo y se han hecho estudios. Los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, lo tienen todo muy bien estadificado. De las pacientes que no se reconstruyen y las que sí se reconstruyen, el resultado es más favorable. Porque psicológicamente no están tan afectadas, no se deprimen, su sistema inmunológico les está... Tú como infectólogo puedes hablar de eso mejor que yo. O sea, la mente domina el cuerpo. Excelente. Si la paciente está deprimida, ¿cómo está el sistema inmunológico? Está deprimido también. Se deprime también. Perfecto. Próxima pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿si después de una reconstrucción mamaria por el cáncer puedo amamantar? Sí, de la mama sana. O sea, la mastectomía significa quitar todo el tejido mamario. Ya no hay como amamantar en la mama mastectomizada. Pero la mama sana sí. Y por eso es que no me gusta mucho eso de la mastectomía profiláctica. O sea, sacar la mama sin que esté enferma es un tema, que lo tenemos que hablar después. Es todo un tema. Pero sí se podría lactar con la mama sana. El lío está en que quieran embarazar ese tipo de pacientes. Ya eso es otro tema también y tiene que estar involucrado el especialista del área. Pero como hay un bloqueo hormonal completo por el cáncer de mama, cuando son hormonodependientes, no se podría embarazar la paciente. Pero eso también es otro tema. Perfecto. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera saber cómo afecta el envejecimiento en un seno reconstruido. Doctora Ramos, ¿qué si se cae ese seno? Usted sabe que es una pregunta que las personas siempre hacen. Bueno, realmente no. Cuando es con colgados hay que hacerle cierto arreglito, puede ser en cinco años. Pero cuando es con prótesis, realmente no. Porque la prótesis está detrás del músculo, son prótesis diferentes, no son volumen elevado. Ya se trata de reconstrucción, no de estética. O sea, el punto reconstructivo siempre impera. Pero no hay ese problema de tosis, de caída, porque ya no hay esa glándula que pesa. La prótesis está protegida por el músculo pectoral y no se cae. Perfecto. Próxima pregunta. Hola, mi nombre es Leidy. Luego de la reconstrucción de la mama, ¿cuándo podré retomar mis actividades normales, como conducir y trabajar? Normalmente un mes, mes y medio. ¿Para manejar? Sí, no se puede levantar mucho los brazos. Y además, la parte de oncología deja mucha afección en la axila, en el hombro, porque lesiona mucho los nervios de esa área. Hay tres nervios, el dorsal, el toracodorsal y unos más, que se lesiona mucho, pero es por la parte oncológica, por la disección de la axila, y eso crea dificultad en el hombro, eso a veces hay que mandarlas a terapia física, pero por la parte de reconstrucción, mes y medio, mes, mes y medio. Señores, vamos a tener que dar las preguntas aquí, porque solamente nos quedan dos minutos. Y queríamos pedirle, por favor, a la doctora Gianna Ramos, cirujana plástica, reconstructiva y estética, que nos dé sus recomendaciones para esas mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, que tienen el diagnóstico, que tienen miedo de retirarse el seno cuando se les hace el diagnóstico, y para posteriormente colocarse un implante. Doctora Ramos, por favor, su recomendación. De corazón, mi recomendación es que busquen ayuda en esa área también, que no se queden con la idea que tengo este diagnóstico catastrófico y Dios que me ayude. Yo creo que hay que hacer las cosas bien, en el pleno siglo XXI, hay que empezar a concientizar de que la mama se reconstruye, de que la paciente puede tener una vida sexual más agradable y sentirse mejor con su propio cuerpo después de una buena reconstrucción de mama. Y estamos a la orden en todo lo que podamos ayudarles. Mis números de contacto... Han estado apareciendo de manera sostenida en la pantalla. Cualquier cosa, también nuestras redes sociales nos pudieran contactar por si necesitaron los teléfonos de la doctora Ramos. Y cualquier cosa, sobre todo este tema, que repito, sé que es un poquito espinoso con el asunto de la familia, lo que queríamos preguntar es, doctora Ramos, ¿la familia de las personas con este cáncer de mama tienden a hacer soporte de las personas, o simplemente usted entiende que pudieran alejarme un poquitito y decirle, no te haga eso, que no vale la pena? No, yo creo que es el oncólogo el que determina si convence a la paciente o no. La familia, en todo el aspecto oncológico, apoya mucho a los pacientes. Lo que es, en mi experiencia, lo que he visto. Tanto la pareja, cuando tienen pareja, como los allegados, los hermanos, los padres, siempre le dan un soporte al paciente, porque tú sabes que es un diagnóstico muy sombrío. Yo pienso más bien que es el oncólogo, a quien le llegue el paciente, sea oncólogo clínico o el quirúrgico, que debe informar mejor a sus pacientes de que esta parte de la reconstrucción mamaria da muchos beneficios. Y acuérdate que tenemos que hablar de la fundación. Perfecto, vamos a hablar de una fundación que la doctora Ramos está en este momento formando para tratar de brindar ayuda a mujeres y hombres, porque muchas veces olvidamos que los hombres también pueden padecer cáncer de mama, para ayudarlos con este proceso de que no sea solamente la parte de retirar el tumor, sino de que las personas posteriormente puedan tener una apariencia completamente normal y eso los ayuda desde el punto de vista psicológico. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo para 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Ha sido un privilegio que estuvieran con nosotros. Nos vemos el próximo viernes y suerte. ¡Gracias!